Música 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 Al escuchar a su mamá Te suéganle con esto Te va a ser un buen de pronto Hijo de mi corazón Te estaremos esperando Aquí en tu linda región Música 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 Dicen que lo asesinaron Otros dicen que se abor La verdad es lo suyo ¿Qué sucedió? Solamente ese cuerpo Ya sin vida se encontró Es la verdad es lo suyo De podernos controlar Para cruzarnos al norte Volamos de trabajar Y no sabemos lo suyo Si lo vamos a ganar 17 años tenía Cuando esto le sucedió Pues a su cuerpo un periódico Ya sin vida regresó Más de toda su familia Entre el deseo y el perú Más de toda su familia